Ciudad de México, APRO, por tercera vez en una semana, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, emitió una postura sobre el despido de Munadora Buchahin al Bullosen, exdirectora del área que reveló el desvío multimillonario de recursos federales conocido como, estafa maestra, y negó que ocurra un, desmantelamiento de la institución. En un comunicado emitido este viernes, la ASF desmintió, de manera tajante, las críticas del extitular del organismo, Juan Manuel Portal contra el actual jefe, David Colmenares Páramo, e informó que el pasado 22 de mayo pidió a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que investigue el presunto conflicto de intereses de Buchahin. El órgano fiscalizador aseveró que realizó una, reestructuración interna, para conseguir resultados, más efectivos y contundentes en la lucha contra la corrupción, pero que esta reestructuración, no ha detenido ni detendrá las auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, incluidas aquellas en las que participó la CE. Buchahin, la ASF también desmintió las afirmaciones de Portal sobre, el supuesto desmantelamiento de la institución, y negó, categóricamente, las críticas del exauditor sobre la trayectoria profesional, de Colmenares. Bien, te recomendamos la polémica en torno al caso Buchahin inició el pasado viernes 1, cuando el portal Aristegui Noticias publicó una carta de la auditora dirigida a Colmenares, en la que le reclamó las condiciones tan sorpresivas como improcedentes de su despido y le exigió saber con precisión sus razones para separarme del cargo. En la carta, fechada el 30 de mayo, Buchahin a Bulloser informó que en marzo pasado la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar nuevas auditorías con base en denuncias documentadas que advierten de nuevos desvíos por 275,2 millones de pesos operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu. Horas después, Gerardo Lozano Duvernar, auditor de cumplimiento financiero en la ASF, envió a su vez una tarta a Aristegui Noticias con el membrete de la ASF, en la que asumió toda la responsabilidad, respecto del despido. Lozano notificó a Buchahin su separación el pasado 23 de marzo, a sólo 13 días de haber tomado posesión del cargo. En su carta al portal noticioso, el hombre aseveró que la separación de Buchahin respondió a un conflicto de interés, pues la doctora indicó figura en los equipos directivos de dos organizaciones que prestaron servicios de capacitación a la ASF y a entidades públicas auditadas por la dependencia federal a pesar de que él mismo preside dos asociaciones que prestaron los mismos servicios a dependencias federales. El pasado lunes 4, la ASF emitió un comunicado donde rechazó la «politización» del despido, y aseveró que la rendición de cuentas va más allá de las coyunturas electorales. Al día siguiente, un grupo de organizaciones planteó que no sólo se trataba del despido de Buchahin, sino que Colmenares también suspendió a Salim Ursimagaña, otrora titular de la unidad de gasto federalizado, y a Javier Pérez Saavedra, exauditor de cumplimiento financiero, sin que se hayan dado a conocer a la opinión pública las razones que las motivaron. Gracias por ver el video.